Este es un mensaje de la iglesia, un lugar cerca de ti. Trabajamos por una nueva generación. Este es un mensaje de la iglesia, un lugar cerca de ti. ¿Alguien ya sabe qué va a pasar en 2018? No, usted puede tener planes, de pronto una empresa le ofreció algo, pero usted está ahí como esperando. Y dice el escritor, al mirar el año nuevo podemos tratar de lograr un sentido de control sobre lo desconocido. Hacemos planes, soñamos, fijamos metas, pero la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que el futuro en realidad está fuera de nuestro control. El futuro está fuera de nuestro control. Mire con lo que sigue, es cruel pero lo voy a leer. Mañana seremos las mismas personas que somos hoy. Solo que con muchas buenas intenciones, no, mañana voy a comer menos. Y uno como que arranca la dieta y los primeros tres días ya se siente más delgado, ¿no? Uno ya siente que está cambiando. Pero escuche esto nuevamente, mañana seremos las mismas personas que somos hoy. No importa que sea primero de enero, mañana seremos las mismas personas que somos hoy. El inicio de un nuevo año no habrá cambiado en nada nuestra existencia. Fuerte. Fuerte pero necesario para que usted no se frustre en dos semanas cuando ya haya abandonado la dieta, haya dejado el libro, dejó el curso de francés o de alemán que empezó. El hecho de que mañana empiece un nuevo año no hace que usted y yo seamos diferentes, somos los mismos. Y de hecho, ¿sabe? El resto de la lectura decía, y es que el 31 de diciembre siempre tiene uno esa fuerza como de ¡Sí, vamos! Pero ¿no la tuvo los otros 31 de diciembre? ¿Y cómo le fue? En algunas cosas bien, pero en la mayoría igual. Porque el hecho de que cambie el año no significa que usted y yo cambiamos, somos los mismos. Entonces, los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Hay alguien que nos acompaña por primera vez? ¿Puede levantar su mano? ¿Todos conocidos? Bueno, yo veo caras que no conozco, pero Dios los bendiga. ¿Alguien más que viene por primera vez? Listo, todos de la casa. Todos hijos de Dios. Los hijos de Dios creemos que hoy, 31 de diciembre, es una buena fecha para dos actitudes. La primera actitud se llama agradecimiento. Diga conmigo agradecimiento. Hoy es un día de agradecimiento. Hoy es un día de recordar todo lo bueno que Dios hizo durante este año. Y primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 13, dice, ¿Qué estaba pasando con Samuel? Samuel, Samuel era juez de Israel. Los filisteos tenían a Israel completamente azotada. Cada vez que querían, venían y pa, les ganaban y les robaban y acababa con ellos. El pueblo se dio cuenta que algo estaba mal. Hablan con Samuel, le dicen a Samuel, pídale a Dios que nos ayude. Samuel le pide a Dios. Los filisteos vienen otra vez contra Israel. Y adivinen qué, ese día caen unos truenos, unos relámpagos. Los filisteos se asustan, se matan entre ellos y los israelitas les ganan. Y es como una costumbre de los patriarcas y de los profetas. Poner un monumento, que en ese momento es una piedra, para que todo el mundo que vea esa piedra recuerde algo. Lo hizo Jacob, pero también lo está haciendo Samuel. Lo está haciendo Samuel, perdón. Ahora, no es que esta noche vamos a buscar una piedra y la vamos a poner en la casa. No. Esto era una cosa que hacían ellos. Pero al poner esta piedra, dice que tomó una piedra grande y la llamó a Ebeneser, que significa la piedra de ayuda. Y dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Iglesia sabe algo, hasta hoy 31 de diciembre el Señor nos ha ayudado. Amén. Y alguien puede estar inconforme. Ah, yo tenía más planes para este año, no los logré. Tranquilo, lo que Dios le permitió este año, era lo que Dios tenía para usted en este año. Quizás si usted no recibió más, es porque usted no estaba preparado para recibir más. Amén. Amén. O ayayay. Porque hay personas que sueñan con ser gerentes, pero no se han preparado para ser gerentes. Entonces, lo que hemos recibido hasta hoy puede ser lo que Dios sabía que podíamos llevar hasta hoy. Porque puede que Dios dé más, pero no seamos capaces de cargar con lo que Dios nos da. ¿Cuántos creen que Dios es sabio y nos da lo que sabemos y podemos soportar? Amén. Una actitud para hoy es la actitud de agradecimiento, porque hasta hoy el Señor nos brindó su ayuda. ¿Qué dijo Samuel? Muchachos, hasta hoy. ¿Alguien diga hasta hoy? Hasta hoy. Y un comentarista decía, pues Samuel estaba como diciendo, bueno, hasta hoy nos acompañó Dios, mañana no sabemos. No, no es lo que está diciendo Samuel. Samuel está reconociendo que todos los días que pasaron hasta hoy nos acompañó el Señor. Pero adivine qué. Mañana también nos acompañará. Amén. Y una actitud de agradecimiento, quiero que vea lo que trae consigo. Tener una actitud de ser agradecidos produce algo. Verso 13. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. ¿Sabe algo? Llevaban años los filisteos ganándoles, ganándoles, ridiculizándolos. ¿Se acuerdan del filisteo incircunciso llamado Goliat? Que le decía a David, ¿Qué? ¿Usted cree que soy un perro que viene con un palo? Esa era la actitud de los filisteos. Estar hablando siempre a los de Israel. Ustedes son unos tontos. Ustedes son unos buenos para nada. Ustedes no les sale nada bien. Somos mejores. Y eso pasó por años. Pero cuando se levantó Samuel y puso una piedra de agradecimiento. ¿Qué creen que produjo esa piedra? Cada vez que alguien del pueblo de Israel pasaba y veía la piedra, ¿Qué creen que ellos recordaban? Inmediatamente veían la piedra y decían, Hoy el Señor está conmigo. Hasta hoy el Señor me ayudó. Él nos libró de la mano de los filisteos. Cada vez que los israelitas veían la piedra que Samuel levantó, había agradecimiento en su boca. ¿Y sabe algo? Hay cristianos aquí que son los únicos cristianos de su casa y se sientan a comer con cinco o seis de su familia. Y cuando van a comer les da pena darle gracias a Dios por no fastidiar a los que no creen. Pues para el 2018, ¿sabe qué? Fastídielos. Pero no se meta un pedazo de pan a su boca sin decir, Hasta aquí el Señor me ha bendecido con este pan. Una actitud de agradecimiento va a hacer que el respaldo del Señor no sea parte de nuestras vidas. No solamente ser agradecidos por todo, como, ay Dios mío, gracias. Lo que les decía el otro día de mi hijo Juan José, que nos vamos a dormir y ya se le acaba por quedar gracias. Y mira, Dios mío, gracias por el osito y gracias por la tortuga y ya se le acabó. No, pero es un niño de tres años. Usted y yo nos ponemos a hacer el ejercicio de cuántas cosas Dios nos ha dado y nos quedamos dormidos y no acabamos. Una actitud de agradecimiento va a hacer que la mano poderosa del Señor esté sobre su vida todos los días hasta el fin. Entonces sea agradecido. Deuteronomio, capítulo 6, verso 11. Esto les habló Dios al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto y los introdujo en la tierra prometida. Les dijo, encontrarán las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Y cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Iglesia, ¿saben algo? Dios los va a bendecir hasta saciarlos. Van a tener que aflojarse el cinturón para no estallar y no disparar el botón en frente del que está. ¡Pah! Dios los va a saciar. Dios los va a sobreabundar. Dios los va a bendecir. Pero cuando los bendigan, tengan cuidado. Mira a su vecino y dígale, ¡Ten cuidado! Ten cuidado de no olvidarte del Señor. Una actitud de agradecimiento hace que seamos los gerentes o seamos el que recibe las personas en la empresa. No importa cuál sea la posición, donde quiera que usted esté, sea agradecido. Siempre sea agradecido. Y si Dios lo pone como el primero de un lugar, no se le olvide. El que lo puso ahí fue Dios. Y si no está de primero, si no está en la cola, tenga siempre presente que el Señor nos pone de cabeza y no en la cola. Esto es cuestión de tiempo. Él los va a subir. Él los va a ascender. Él los va a bendecir. Pero cuando los bendiga, no se le olviden que es el Señor el que nos rescató. Todo lo que tenemos viene del Señor. Todo lo que has logrado, tu familia, tus bienes, la salud, la vida eterna, todo proviene del Señor. Hay un versículo que dice ¿Y qué cosa tienes que no se te haya sido dada? Y si todo lo que tienes fue porque se te dio, entonces ¿por qué te jactas como si tú lo hubieras conseguido? No te creas que tú lo conseguiste. Ten siempre la actitud que es el Señor el que te lo entregó. Y esta noche, ¿saben? No termine el año. Así sean las 11 y 59 con 55. Digan ¡No! Pare lo que esté haciendo, deje de comer y agradezca a Dios por este año. Denle testimonio a su familia de ser agradecido. ¿Sabe? Hay personas con un corazón durísimo. ¡Duro! ¡Qué un feliz año! Y dicen ¿Hay en su familia alguien así? Toda familia tiene su... su piedra. Pero quiero decirles, haga un ejercicio. Ponga a cada persona a recapacitar y a dar gracias por algo y verá que el corazón se empieza a aflojar. El corazón se empieza a ablandar cuando uno es agradecido. Y esa piedra puede decir ¡No! Este año nada, todo bien. No, pues sí, estuve enfermo. Y en el hospital. Y salí. Y estoy bien. Gracias a Dios. Haga ese ejercicio de promover el agradecimiento y verá que se aflojan. Y cuando se aflojen, usted le dice pues Deuteronomio 6, verso se dice ¡Ten cuidado! Y no te olvides que fue el Señor. ¡Conviértete! ¿Alguien cree que hoy su familia se puede convertir a Jesús? ¡Amén! ¡Amén! Primera actitud. Agradecimiento. Pero hay una segunda actitud que debemos tener esta noche. Y es la actitud de consagración. Entonces, agradecemos a Dios pero después consagramos nuestro año a Él. ¿Qué es consagrar? Entonces puede ser tomarse un tiempo, orar, bendecir los proyectos, bendecir los planes, bendecir los que se van a casar, bendecir la empresa que se piensa abrir, bendiga los planes. Pero consagración no es solamente orar y ya se acabó. Porque entonces podemos pensar que o podríamos regalar hasta cuadritos. Señor, bendice este negocio. Quedó consagrado. La palabra consagración es apartar. La palabra consagración es santificar. Diga conmigo santificar. Y usted esta noche debe consagrarse al Señor y orar para que el 2018 usted esté separado, apartado, santificado para Él. Eso es consagrar. Pero en este punto de consagración es donde voy a darles los cinco propósitos para este nuevo año. Salmo 90, verso 12. Dice el verso 12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Verso 14, sacianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Verso 15, danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Tremendo. ¿Cuántos han tenido sufrimiento en su vida pasada? Pues el Señor va a compensar esos años con cosas buenas. Verso 16, permite que tus siervos te veamos sobrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Y mira el verso 17, me parece tremendo. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. este es un buen salmo para consagrar el 2018. Y es un buen salmo para estar orando. Señor, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Señor, haz que nuestros hijos vean tu gloria. Cambia nuestros años de tristeza por años buenos. Pero de este salmo 90, voy a mostrarles cinco propósitos que debemos tener en este año. El primero está en el verso 12. Pone el verso 12, por favor. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. primer propósito para el 2018. Entienda que la vida es corta. Entienda que se está envejeciendo. Yo pensé que iba a decir algo más bonito. Yo podría decir cosas más bonitas, pero entonces no podría decirle la verdad. ¿Sabe? Primer propósito para el 2018. Nos estamos envejeciendo y las decisiones que hay que tomar, hay que tomarlas ya. Porque cuando uno se siente muy joven y como que la vida tiene mucho tiempo, no toma las decisiones que tiene que tomar. Entonces está pensando, no, eso después, mañana lo hago. Y le pasa a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Entonces, entonces pierden un año y dicen, no, pero yo estoy jovencito. Entonces pierden el otro. Y cuando se dan cuentas, llegan a la universidad y a mí me pasó. Cuando por fin empecé mi carrera, ya había estudiado en dos universidades antes. Y todos mis compañeros eran mucho más jóvenes que yo y yo me sentía como, ay, estoy viejito. ¿Por qué? Porque uno piensa que la vida lo va a esperar todo el tiempo. Pero el Salmo 90 me dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que podamos crecer en sabiduría. Sabe, el que entiende que la vida es corta y que nos estamos envejeciendo, aprovecha el tiempo. Y el 2018 tiene que ser un año de aprovechar el tiempo. De ser buenos administradores del tiempo. Tener una agenda. Hay personas que nos visitan, amigos nuestros de muchos años de cristianismo y nos dicen, pero ustedes cómo son tan organizados y como que uno nunca los ve apurados y todo lo hacen como que tan fácil. Bueno, no es fácil, es que la primera semana de enero ya tenemos planeada la última semana del año. Ya sabemos todo lo que vamos a hacer el próximo año fecha por fecha, viernes tras viernes, domingo tras domingo, cuándo son los encuentros, cuándo son, todo lo tenemos planeado. Porque eso no puede dejarse al azar. ¿Me entiende? Pero si eso pasa en la iglesia, mucho más con su propia vida, dígale que está a su lado, planeé. Estoy leyendo un libro que dice que hay que tener un equilibrio en cuatro cosas. Hay que tener equilibrio en el trabajo, en la familia, en la diversión y en el descanso. Hay que tener equilibrio en esas cuatro cosas, en el trabajo, en la familia, en la diversión y en el descanso. Segunda de Corintios 4.16 dice la palabra por lo tanto no nos desanimemos aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando de día en día. Entonces espiritualmente ustedes son cada vez más jóvenes pero físicamente cada vez más viejos. pues eso dice acá por fuera nos vamos desgastando pero por dentro nos vamos renovando pero como por fuera nos vamos desgastando entonces para el 2018 usted tenga claro que el tiempo está pasando cada vez más rápido que si usted no planea que si usted no tiene una agenda que si usted no administra bien su tiempo el 2018 escuche muy bien el 2018 tampoco va a ser lo que no hizo el 2017 porque nosotros somos el país Colombia es el país del hoy no fío mañana así hoy no fío mañana así hoy no fío mañana así ¿cuándo le van a fiar? y es lo mismo en todas las áreas hoy no estudio mañana así hoy no oro mañana así hoy no hago dieta mañana así hoy no me presento a ese proyecto mañana así y se va posponiendo y no sé para cuántos de ustedes el 2017 pasó como un rayo pues 2018 va a ser más corto porque eso dice la palabra de Dios y por el amor a nosotros el tiempo se acortará pero si el tiempo es más corto entonces no me diga en diciembre es que no hice eso porque es que como el tiempo es más corto entender que la vida es corta nos ayuda a crecer en sabiduría y a vivir consagrados a Dios buscando su propósito segundo en el verso 14 del salmo 90 dice verso 14 dice sacianos cada cuánto sacianos cada cuánto diga conmigo cada mañana cada mañana y cada mañana es cada cuánto todos los días sacianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida primer propósito entienda que la vida es corta y administra bien su tiempo pero el segundo propósito es busque la presencia de Dios todos los días de su vida ya no hay tanta emoción que pasó busque la presencia de Dios todos los días de su vida la relación con Dios debe ser diaria entonces no se vaya hoy sin comprar un libro devocional hay que leer estos libritos todos los días del año porque aquí ya alguien se tomó el trabajo de escribir la palabra analizarla y ponerla fácil ahora entre más uno va madurando uno ya no se puede quedar con solo esto cada vez quiere leer más aprender más ir al seminario bíblico pero los que están apenas empezando con esto es suficiente para ustedes esto les va a dar cada vez más hambre entonces van a querer tener otro miren lo que dice el salmo 16 verso 11 me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre segundo propósito para el otro año es buscar su presencia todos los días y porque hay que buscarla todos los días Juan 15 5 dice los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada entonces un día que uno no se conectó a Cristo un día que uno no fue al trono de la gracia ese día para uno es un despelote ese día que uno no oro uno no sabe ni cómo hablar ese día tiene la carne toda exaltada entonces en el trabajo le dicen uno que más y uno que más de qué porque sabe algo cuando un hijo de Dios no ora se le nota y cuando lleva una semana sin orar se le nota más y cuando lleva un mes sin orar hay que dudar si es un hijo de Dios porque un hijo de Dios no puede pasar un día sin hablar con su papá amén amén o ayayay ese estuvo ahí como entre amén y ayayay usted no puede pasar un día sin leer la palabra sin orar sin consagrar su vida a Dios porque Samuel puso esa piedra grande y todo el mundo lo tenía que ver porque seguramente decían ay Dios mío nos va a dejar el transmilenio y cuando veían la piedra decían oh espere hasta aquí nos acompañó el Señor y no importa el afán de la vida no importa todo lo que usted tiene que hacer si usted tiene muchas cosas que hacer y está demasiado ocupado alguien nos dijo una vez entonces de pronto pidámosle a Dios que nos quite tantas ocupaciones para poder tener tiempo para orar estás trabajando mucho pues de pronto que te bajen un poco el trabajo con el sueldo pero nadie puede decir que está demasiado ocupado para no sacar tiempo para la oración es por esto que vivimos es por esto que somos lo que somos es por esto que nos parecemos cada vez más a Cristo esto es lo que abre puertas que se deben abrir esto es lo que cierra puertas que se tienen que cerrar esto es lo que nos protege esto es lo que nos sana esto es lo que nos bendice esto es lo que protege a nuestra familia esto es lo que los va a salvar y entonces porque no estamos orando pues no importa como lo hicimos en 2017 2017 hoy termina pero realmente si importa mucho como lo vamos a hacer en 2018 porque apartados de él porque apartados de él eso es claro propósito número 3 en el verso 15 del salmo 90 dice danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior compensa los años malos con bien que bendición que Dios nos vaya a devolver todo lo que en años malos perdimos eso es una super bendición que él diga que nos va a compensar los malos años con años buenos pero sabe ahí hay algo que hacer porque aunque Dios quiera compensar los años malos con años buenos usted tiene que preguntarse y los malos años porque fueron malos porque Dios no va a poder compensar lo malo con lo bueno si nosotros seguimos haciendo lo malo si hubo malos años es porque quizás hubo malas decisiones o no escuché lo que estaba enseñando mi esposa de la deuda Dios mío este año tú si vas a pagar todas mis deudas probablemente sí pero de eso aprenda y tenga cuidado con la deuda señor tú vas a ser el papá de ese bebé que no había planeado y tuve sí pero ten cuidado no le pongas otro bebé al señor para que también te lo ayude a cuidar sí señor tú vas a compensar y mi esposa me va a perdonar por ser tan infiel sí puede que el señor te ayude pero que cambiar Dios no va a poder compensar lo malo con lo bueno si usted y yo no cambiamos lo malo por lo bueno no hay mucho entusiasmo pero eso dice la palabra salmo 30 verso 11 convertiste mi lamento en danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta propósito número 3 para el 2018 analiza tus derrotas y busca el porqué de esas derrotas analiza tus fracasos y mira por qué ocurrieron y ahora cambia llevo tres propósitos alguien recuerda el primero entendamos que la vida es y hay que aprovechar el tiempo segundo busquemos su presencia cada cuánto cada mañana tercero analiza tus derrotas y frustraciones y busca el porqué cuarto verso 16 me quedan dos verso 16 de salmo 90 dice permite que tus siervos te veamos orar otra vez y que nuestros hijos vean tu gloria cuarto propósito para el 2018 es incluye tu familia en tu fe incluye tu familia en tu fe dos palabras para su familia oración y predicación oración y predicación es que son muy duros pues por eso es que necesitan a Dios es que son muy ateos pues por eso es que hay que predicarles porque el evangelio se lleva a la incredulidad pero incluye a tu familia en tu fe en el 2018 y cuando se cansen de oír tu predicación entonces sigue orando por ellos porque van a poder huir de tu predicación pero jamás se van a escapar de tu oración ora por ellos alguien vio un programa que se llamaba también caerás viejos viejos a mí me contaron ellos también caerán incluye tu familia en tu fe y por último quinto propósito verso 17 y que el señor nuestro dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen si haz que nuestros esfuerzos prosperen 2018 todos nuestros esfuerzos van a prosperar porque antes de la palabra esfuerzo había otra que decía aprobación entonces el quinto propósito es busque la aprobación de dios el señor hará que nuestros esfuerzos prosperen cuando pidamos su aprobación antes de iniciar esos esfuerzos hay que pedir su aprobación antes de iniciar el esfuerzo no en medio del esfuerzo pero dios tú dijiste eso por lo que te estás esforzando tanto 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 yo no te dije que lo hicieras entonces como queremos que él nos apruebe que él nos respalde si no buscamos su aprobación proverbios 16 3 con esto termino dice la palabra pon todo lo que hagas en las manos del señor y tus planes tendrán éxito hay otro que dice encomienda al señor tu camino confía en él y él hará pero ese verso 16 me parece un versículo tremendo para terminar la palabra de hoy verso 17 y que el señor nuestro dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen haz que nuestros esfuerzos prosperen cinco propósitos para este nuevo año dije que hoy debemos tener dos actitudes la primera es agradecimiento la segunda es consagración y dentro de la consagración que es apartarse mantenerse santo están estos cinco propósitos que el primero es entender que la vida es corta que hay que aprovechar el tiempo el segundo es buscar su presencia todos los días el tercero es analizar las derrotas pasadas y buscar soluciones el cuarto es incluir nuestra familia en nuestra fe y quinto antes de hacer un esfuerzo pregúntale a Dios si él lo aprueba si él lo aprueba y lo aprueba y lo aprueba si él lo aprueba